que vamos a hablar de Pempa, de la protectora de Quinos Mendocinos, podemos ayudarlos. Es una asociación que funciona hace varios años en Fray Luis Beltrán, Maipú, y concretamente son voluntarios que ayudan a los caballos, los rescatan de la calle, generalmente caballos que son maltratados, que sufren heridas producto del trabajo de tracción a sangre. En este momento en Fray Luis Beltrán tienen 31 caballos que están allí en el lugar que necesitan de la ayuda diaria. Llegan este tipo de animales y lo que hacen los voluntarios es acompañarlos. Seis meses aproximadamente se tardan en acompañar a estos animalitos en su recuperación y de allí los entregan en adopción, en adopción responsable. A personas responsables se hace un seguimiento justamente para que tengan un buen destino estos animales que vemos en imágenes, en estos corrales. Pero tienen un inconveniente hoy en día, Sergio. ¿Cuál es el inconveniente? Tienen una deuda muy grande en cuanto al pasto, en cuanto al alimento.